El grito de toda la maldita mugre que se escuche Esta manera va a retumbar la mugre Haciendo retumbar la estatua de la libertad Ese es el nuevo sabor de la cumbia Esta noche dice para Jenny de Paco el Cacarote Ya presente hoy Vamos a la pizza Esa barrera va a retumbar toda la cumbia Meto un barrio Es especial para Jorge Y su amor Yami La Yami La Yami Babanas de Broski Ese es Que se ama es un chingo Sabor de la cumbia Amor, 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 chambero Hasta para Maite Que lo amo Que lo amo un chingo de parte de Jerry Ese es Amor, 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 amor La maldita mugre San Isidro Todo el barrio loco Toda las 5 de mayo Toda la mugre Que retumbe todo el mugre para acá La gran familia mexicana El nuevo sabor de la cumbia Chamba Toda la bandera Chamba Cuadra y tu la Para sonido estero mágico Camino en breve mi compadre Chamba DJ Romero La gente de Broadway DJ Romero Vámonos Como dice Venga la cumbia Así que retumba la cumbia Así retumba la cumbia Cumbia Esa chamba 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 Ya llegó Rossi Mendes Toda la familia Mendes Viva la gente De redback De redback No branch Asmolipar Hasta la cumbia Quiero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todos pasen La maldita Gran familia Mexicana Llegaron los primotes Ya llegaron los primos Esta noche, la gran familia mexicana, todos pasen en ese, venga pa'l cuchillo, venga pa'l cuchillo, venga pa'l cuchillo, venga pa'l cuchillo, ajá, cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice, vámonos. Dice Pancho Martínez, no te traje una manta, porque no la pude hacer, traje toda mi banda, para que lo des a conocer, toda la tidita, Pungre, 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 pungre Venga para el yogui, Santana, suami Ese chamaquito, trapiesto, cuero, cholo, bucanito, sabanazo Ese chama, chema Y todos los cubantaros, lejos, barrios, todas las 27 Todos los primotes, paseños, que ese ti, eh, mi Fuero niño malo, fuero niño malo, fuero niño malo La gran familia mexicana, fuera tiende, fuera tiende Hasta para mi carnalito De chanclas hasta el cielo Dios lo tenga, santa gloria Despate toda la maldita mugre Pan, 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 pan Maldita, mar, martir Chambao, 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 chambao Ese es Juanito Lai, en la pista grabando Y el chamorra tumbando Sonido estero, corto, arrobaulto, chambao En camina, ya viene Después de ese número Sonido estero, corto Ajá Pan, 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 pan Martínez. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Venga la cumbia, cumbia, cumbia! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Viene el sonido Después de este número Ese negrito sin amor Venga Toda la bandera Chameadora, bailadora Toda la bandera Chameadora, bailadora Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Así con sabor Bueno, pues amigos nuestros Además se enumera el tema El, 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 el sonido Que retumba perrón Pan, 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 pan Estudio mágico.